Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jen y este es un nuevo videotutorial sobre RPG Maker MV. Os voy a enseñar a utilizar vuestros recursos de RPG Maker VX y VX Ace en vuestros proyectos de RPG Maker MV. El nuevo RPG Maker no es compatible con los recursos anteriores porque utiliza otras resoluciones, pero eso lo vamos a solucionar fácilmente con el archivo que os voy a dejar, que se llama RTP Scaler. Lo podéis descargar abajo en la caja de descripción y una vez que os los descarguéis, vais a extraer todo el contenido que trae y vais a la carpeta que ha aparecido aquí y simplemente funciona cogiendo la imagen que quieras y la arrastras a este archivo .vap. Os sale esta ventanita, apretáis uno, le dais a Enter y tenéis que esperar a que él convierta los archivos, ¿vale? Una vez que te aparezca, presiona una tecla para continuar, aprietas una tecla cualquiera, se te cierra y ya ha terminado. Y entonces tenemos dos archivos, este que es el original y luego tenemos el archivo que ha sido escalado a la resolución de RPG Maker MV, que como veis es un poco más grande que el original y si le acercamos veis que ha quedado bastante bien. Ahora vamos a hacer una prueba de verdad, vamos a ver esta web, la Pixana, que es la página donde podéis descargar recursos gratuitos de RPG Maker VX y Ace, solo para proyectos que no se comercialicen, ¿vale? Y es de esta artista Celiana, ¿vale? Entonces aquí podéis encontrar un montón de recursos para VX y VX Ace. Y yo por ejemplo me voy a descargar este de aquí que es un tile de tipo B, voy a darle a guardar y lo voy a guardar en la carpeta misma de esta de aquí, ¿vale? Le voy a guardar y una vez que se ha guardado simplemente cogemos, arrastramos al archivo BAT, apretamos 1, vamos a Enter y hay que esperar un ratito más porque es un archivo más grande, ¿vale? Va a tardar un rato más, pero bueno, una vez que ha terminado nos va a aparecer la depresión de una tecla para continuar, le damos a una tecla y se cierra. Y ahora vamos a tener el archivo este escalado, ¿vale? No se nota, está, bueno no se nota tanto pero, como el árbol, pero está a una resolución mayor que la anterior y se ve bastante bien. Ok, ha hecho un escalado bastante bueno, ¿vale? Entonces, nos vamos a nuestro proyecto. Vamos aquí a partida, abrir carpeta y nos vamos a la carpeta img, tileset, y aquí vamos a copiar el archivo escalado. Bueno, yo voy a copiar los dos, ¿vale? Para que veáis la diferencia entre utilizar un recurso sin escalar del antiguo RPG Maker y uno de escalado a la resolución de RPG Maker MV, ¿vale? Simplemente copio, ok, en esta carpeta y ahora voy a ir aquí a la base de datos y me voy a ir a juego de casillas o tilesets o como lo tengan puesto aquí, ¿vale? Le damos máximo, 7 y simplemente aquí, tipo B, que es el que nos descargamos, vamos a cargar primero, voy a cargar el que no está escalado, ¿vale? Y como veis, ahí mismo aquí a la pestaña B aparece súper mal porque no está en la misma resolución. Pero gracias a este archivo de escalado automático me aparece así, ¿vale? Ahora sí que queda bien porque está en la resolución del RPG Maker MV. Entonces simplemente aquí le vamos a poner, por ejemplo, el nombre Bosque y le vamos a dar a aceptar. Vamos a crear un mapa nuevo. Vamos a elegir el tileset que hemos añadido, este Bosque. Simplemente vamos a dar a aceptar y nos vamos a ir a la pestaña B que es donde habíamos cargado nuestros gráficos y simplemente pues ya puedes empezar a pintar. Obviamente faltaría añadir gráficos para la pestaña A, que son los suelos, etc. Y también tenemos que configurar todos estos gráficos, por ejemplo, por donde puede pasar o no el jugador y todo eso. Pero bueno, eso ya lo veremos en otro tutorial posterior. Este simplemente era para enseñaros a exportar vuestros archivos y gráficos de proyectos de RPG Maker anteriores al RPG Maker MV y así aprovecharlo. Espero que os haya gustado. Adiós.